El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Washington para la Cumbre de Líderes de América del Norte este 17 de noviembre. A las 20.45 hora local, el mandatario entró a la Casa México en medio de un convoy encabezado por el Servicio Secreto de Estados Unidos. ¡Presidente! 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 Simpatizantes de López Obrador, que montaron guardia para esperar su llegada, se organizaron para cantar El Cielito Lindo y echar porras. ¡Presidente! ¡Presidente! Así es mi presidente Honesto, valiente Así es mi presidente